¡Gracias! 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 expenses and income que tax que buscan que record la accounting la cosa que reverse que tax que record que ok accounting la ¿Cuál depreciación profit para minus que ¿Qué 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 es lo que les haré? ¿Less qué haré? ¿Equenses? ¿Qué es lo que record? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Negative sign? ¿Todo accounting ¿Quién depresión ¿Add? ¿Quién depresión ¿Quién depresión ¿Less? ¿Clar? ¿Number 1? ¿Equien? ¿Equien depresión ¿Ap? ¿Acónting? ¿Quién depresión ¿Quién depresión ¿Quién depresión las que hay. Ese otro cosa. Profit te ha llegando accounting de la gain ¿qué ha hecho? ¿Es gain ¿qué es? ¿Less 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 si lo acabamos con la gasa entonces los los que minuses los que como podéis las cosas si los que si los los que también los que hará ok si si los soldados se la gasa entonces los que los que cómo ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lessando? ¿Acounting gain reverses? ¿Tecs de la gain record ¿Qué significa? ¿Positive? ¿Clear? ¿Acounting loss ¿Qué significa? ¿Acounting gain ¿Acounting gain record ¿Tecs de la gain? ¿Tecs de la gain. ¿Clear? ¿Acounting gain ¿Ac procrastina? ¿Ac niez, ¿Clear. ¿Acrtar, ¿Clear? ¿Clear? ¿Acortar, ¿Clear? ¿Clear? ¿Clear. 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Es lo que es lo que eres real? ¿Lo que es lo que es? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso? ¿Usted en el caso de este caso? ¿Cuál es el caso de este caso? Y mes 0 0 y merchants que el contado en los... ¿cuáles los derechos de prueba? las 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 accounts. Entonces, una피leción a PPI. ¿Cuales los derechos de prueba? Los derechos de prueba. Elittenza. La Y mía tres o cuatro veces, ¿qué pasa con 30? ' 60 ¿Cómo se dice que cost lo depresionionado? Cost. What is cost? Depresión. What is Depreciation Rate. 60%. ¿What is Depreciation Rate? 33% to 60%. 18,000. Dori Dori Dori. ¿Nes Laga? ¿Qué es lader en la… Straight Line. 31,22,16 que depreciation… 18,000. Ok… 31,21,16… Acet Fully… Depreciation. en frente a few people todos los años ya no ya no ok de pero el 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 en este próximo año ¿Qué pasa con el que sellan? ¿Qué pasa con el que sellan? 30,000. ¿Qué pasa con el que se siente de depreciación? 60%. ¿20? ¿16? ¿18,000. ¿31,12,15? Depreciation ¿Cuánto? 18,000 Next 31,15 Carried down Balancing 12,000 Next 1, January 16 Brought down 12,000 Ahora vamos a poner el cost para el straight line method Cost es 30,000 Combined de 40% ¿Cuánto? 12,000 Este también fully depreciado en el texto Ok Ahora nos informe para usar ¿Qué es 12,000? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? este es un nuevo acied, lo que tienes que saber en el tiempo del curso de un tarío de la clase, pero el tarío de la tarío del tiempo es muy importante, pero si hay que usarlo en el tarío del tiempo, así que debemos usar el tarío del tiempo, debemos estudiar el tarío de la tarío de la taría, y esto es lo que es el tarío de la taría de la taría de los datos en los datos, Working one, working two, working three Calculation of current tax Sí, dice ¿Quién se recuerda que el profit se comenzó a la pregunta? Profit, se acounting van a profit Pero nosotros tenemos que el profit de tax Pero nosotros tenemos que el profit de tax En fin, el acounting van a profit Son, el año 81 El año 81 Hoy en el año 81 Acounting van a profit 100,000 For both years 2016 Or 2015 Sí, Muhtaram Acounting van a profit de 2 salas. 1 lap. por ejemplo, el salario de los pagos en cuanto a la la, por ejemplo, agceleraciones con depreciación en ganas. al AXEL. a la la de los pagos accounting depreciation add y bill y tax depreciation let's do 2015 accounting depreciation profit tuk pehunch te huy agar sale se chal se sale se no chal ya us n khal to sale se chal ya tha khal to sale se chal ya khal wazir nazer a rhi thi lekin accounting nazer nai rhi lekin obviously accounting profit tuk pehunch te ho go 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 el dólar que lo no importa el dólar que lo sea por el dólar que hace que irse para el dólar en esto ¿se está ¿qué alas si ¿what $12,000 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Lic En teoría, ¿qué diferencia? ¿Mية? ¿Cierto? Los, habría, habría 14,000,000,000,000,000,000.000 texas se ran 94,000,000.000,000.000.000.000.000,000.000,000,000.000.000 Porque given que los trabajadores deiner las depresión, debería cuchar de depresión, leñando a depresión. Esto es la depresión, porque los trabajadores de depresion. Este año será el tiempo después de definición de depresión ¿qué hacido hasta el punto dice? Se acuerde hacer el punto de enfoque, los trabajadores de depresión, ¿qué ha hecho? que se ha llegado a la rupiah es la profit es que sale sale se chaltaba profit te ponte de gestión que ha llegado a menos que no se ha llegado a menos de gestión elta de elta de or que depreciación record que el texto 106 para hacer. . Sí. Sí. OK. Claro. No. 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 pero en los que están en una cuenta de lo que nos sigue no he与 de listo, pero le voy a dejar mi texto se incluir a un tarif. Ex company statement of comprehensive income Me lo primero la tex . Marjora, cuantos de la renda de la renda? Cuantos de Send text de la renda? 30%. Text rate de en abajo, no ve todos los estudios, text rate de la renda o de la renda. ¿Puedes hacer esto? Tax rate is 30% Tax at the rate of 30% Yes 2 8 2 double 0 2 double 0 3 1 8 double 0 No By sale etc This is the price of 10% Here is the price of 10% Here is the price of 10% Profit before tax Here is the price of 10% Profit before tax Profit loss Profit loss Sale Minus What is the price of 10% Admin expenses Selling expenses Marketing expenses Admin and marketing Operating Impairment loss Other expenses Finance costs Interests Begbara Baking happens Do not see Profit before Tax This note We have to learn As the note We have to learn Profit before tax Minus tax Profit after tax Profit for the year Profit after tax How do you use this? Profit and loss How does that Me he escribido en el takeno de sal Y luego me he, y luego me he escribido en sus Y luego me he escribido en el ilegal Este es el ecrón de la asocting profit que es el respeto producido, lo que exponería en la asocting de la asocting rules y lo que la cual era quizá El externo fue después de sa Cuando se escucha sobre las sales y me hizo esto por estasinflas Entonces yo me he escribido en las de la asoctas Ya me he construido en las actas Por eso, realmente me he creado en la asoctas Ahora que tenemos 만들어 en la asoctas Aquí hemos venida La asocta de la asoctas Para outurnar esta en lo que le he Makes de mi sal cost of sale admin selling y eso es que va a finance cost other income y ahora se trata de profetas before ahora se vayamos a hablar de profetas aquí aquí se vayamos a ver aquí se vayamos a hablar de profetas que se vayamos a hablar de 1,000,000 das me hay así ahora ¿Qué más menos ¿Qué más ¿Tax Expense? ¿Qué más ¿Tax Expense? ¿Tax Expense? ¿Tax Expense? ¿cuánto calor por lo que se realizan? ¿ Britishau? ¿ ¿Los, ¿cuártos o 94? Técs 94. ¿Para que le digo? ¿Los, ¿cómo es lo que? ¿Los, ¿qué esclamos? ¿Los, ¿cuártos? ¿Los, ¿cuártos? ¿Los, ¿cuártos? ¿Cuártos en el piso financiero se lanzará, ¿qué le escribí? ¿IFRS fue lo que hay o la ley de la ley de la ley de la ley? ¿IFRS fue lo que hay. Entonces, el beneficio de los accionables de los trabajadores se ha hecho aquí. ¿Por qué era 94? ¿Bueno 94? No era nada. ¿Cuál era el objetivo de la ley 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 de la ley? No me gusta el 94. El 94 es un nombre es lo que haya выходido. Pero el texto ha salido. Si tu entri teさas tu intercambio, ¿qué hará? ... ... ... ... ... ... ... Depende Debete, Payable, Credits. Similarly, si los hegeyarn se cuídos los los textos, los textos no sub het en los el año pasado. Solo son los textos cuídos de 3 meses después, no los trajes vecinos cuentan. Es por lo que tenemos que hacer un interés no se ha hecho en el paper. Solo un textingos de la payable. Entonces, el texto de la payable, por los 28,200. Y dejar dos, tres lineas de dejar, y ahora me voy a hacer. Y dejar dos, tres lineas de equipe. Y aquí, ¿entro? en 321-25 lo que me lo contar de mi general entry. Tax Expense Debits, Current Tax Expense Debits y Current Tax Payable Credit. Current Tax Expense Debits, Current Tax Payable Credit. ¿Qué es? 28. $200. en las 15 yo si me entri hago Admin Expense Debit Cash Credit Admin es negativo sign Marketing Expense Debit Cash Credit Marketing es negativo sign Cash Debit Other Income Credit Other Income Positive sign Profit and Loss Negativo sign Tax Expense Y por qué Kharcha Debit Debit es decir que hay Kharcha Debit So, Pata Deca Tax Expense 28 200 Clear? Ithar Bheek Entry Hoonayi 31-16 Ketna Mera Kharcha Bana 31 31800 Kharcha Debit Kharan Tax Expense Debit Kharcha Debit Kharan Tax Payable Kharcha Debit Kharcha Debit Kharcha Debit So, Sign Kown Sa? Negative ¿Se puede hacer esto? ¿Eso es necesario que te pones? No, no me pones. ¿Puedo hacer esto? ¿Deprecision? Sí, sí, ¿deprecision? 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 No, no, no. No, no. No, no. Solo que te pones. que ya si 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 mis 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 miss mis 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 misleñeos en misleñeos no, misperception, hoy una vez más, mismatch, ¿qué nombre es mis? mismatch, mismatch, ahora sentirme que mis matching no le hagada, ¿cómo te han algo? ¿1,000,000,000,000 por text? ¿30,000? ¿30,000%? ¿1,000,000,000 por text? ¿30,000? ¿ کuxa no esta a��다? この caso si muy fuera. ¿1,000,000 por text? ¿30,000? ¿1,000,000,000 por text? ¿30,000? ¿ア otra vez másIX site? ¿ Musematch no different, ¿MEille? ¿Claria? ¿Clar. ¿Es det一个? Claro. ¿Clar? ¿Clar. Oh, ¿ 1974. Tal. ¿De muerte? ¿Cuál. ¿本当? ¿Se decide Prico vicios é un individuo. pesca que aquí nos hemos de invasar disparo. Van 10,000,000 dólares 250,000 dólares. Van 11,000,000 dólares. Y me parece que me llama tax rate en todo el mundo, �źékinga kan con fin��게iro poratoas. Tax rate same. ¿Qué es lo que sería? ¿ у 아니ó? Sólo entiendo, Sartáj, let me apply IAS1 First. Mejor la IAS2 Ordere está. Emший en tupr từ every opportunity. Entonces, el mismo mismatch, el mismo tiempo comenzó en los mismos mismatches, que el standard de 16 años se puso de ponerse en el proyecto de 16,000,000,000,000,000,000,000. y vamos a ponerle aquí, y luego el texto se verá en 30-30, entonces el concepto se introduzó y los que han publicado en CAF-6, donde en CAF-6 solo hay tantas cosas en la clave. Esto se hace más que la clave en la clave en CAF-6. En CAF-6 no es CAF-2, no es en CAF-2, no es en CAF-2, no es en CAF-2. En CAF-2 no es en CAF-2, no es en CAF-2, no es en CAF-2, no es en CAF-2. Esto no es. para que se sienta ¿Cuánta? ¿1,000,000? ¿Tex kispa de ya? ¿Etan bien no hay que hemos 6,000 euros para el texto? ¿De marcar? ¿Aguel año? ¿Semj no hay aquí? ¿Aguel año? ¿Aguel año año? ¿Aguel año? ¿Aguel año año? ¿Quién? ¿Tex kispa de ya? ¿Aguel año? 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 소 concept que hay que ¿qué puto peor puede repartir cálculo reconstruye para por successfully días que ARR entonces 줘 ús deci uar Za dzien ¿Cu Traffic No se ¿Cu gods De ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te daré? 6,000 pesos y vos te daré la guarda y aintilla laquilie la la guarda ¿Qué es lo que te daré? 6,000 pesos 30% 1800 600 600 300 ¿18? ¿Eso es? 6,000 pesos 3,000 pesos ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? Si, mir ali ¿De eso? Si, 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 ¿de esa? Si, 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 ¿de eso? ¿De eso? y si lo suerte 94 cuando el día 100 podemos podemos hacer esto 100 y y si ahora es ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me lo entiendo, los 300,000 dólares por 30,000 dólares por 30,000 dólares por 30% de este tipo. Entonces, con este resultado de distorte de distorte. El distorte de distorte. Estaba de distorte, esto es un 100,000,000 dólares por 200 dólares. Imran Khan dijo que es que el rating 30% para 30%. Entonces, el valor de distorte de distorte de distorte. Entonces, esta distorte de distorte. Estaba de distorte, el distorte de distorte y se colocaba en la cuenta. Y por cierto, hay un intero de class. La gente en el profit por 100,000 dólares por 200,000 dólares por el tax book. tierra yo ahí y y y y ¿Qué es lo que se hace? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si ¿Puedo decirlo? si hubiera si hubiera si hubiera por la primera semana ¿Qué es el entri para booking la liabilidad? ¿Qué es el entri para booking la liabilidad? ¿Qué es el entri para booking la liabilidad? ¿Purchase, debit, crédito, crédito ¿Purchase, return, crédito? ¿Credit, crédito, crédito, crédito ¿ util flexibility? ¿ular, ¿ trying? ¿Ulty? ¿ Shell? ¿Por Vivaỏ DounsuraráNo. ¿ olabilirá No. ¿ therapy por L consoles ¿ Russia ¿ Loopes comen trzy? ¿Pahale, ¿Apnec esta casa ¿ Burn Haun? si se dice que ya Sidique y ha lo que es chato a age a ... Salary debit, rent debit, repair debit, stationery debit, Expense credit ¿Qué significa? Seienes para subir Seienes para subir Hay veces que se sentir Expense y en este Pero siempre en vivo En el tiempo En el tiempo Conlebible Pero si hay veces Queremos Posición de izquierda Record Oye hoy 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 ¿Hemosemos 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 ¿Hemos IS-12 Apay ¿Hemos Less Distortado Result ¿Hemos Nos y el distorsion en los distorsion se terminó ¿no? 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 entonces que no que no nuestra en la 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 en la 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 en la 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 Gracias por ver el video. No, no. Eso es lo que me ha llegando. Eso se está llegando. Está llegando a la liabilidad. Así que este es el que es el approach y el methodológico no hay tiempo de este tipo en la paper y no hay tiempo de este tipo en la paper no hay tiempo de este tipo que tienen un mille de millones de pesos en 94 porque hoy en día tiempo habrá muchos cosas que hubiera que tuvieran muchos cosas que hubiera. Nunca hemos llevado muchos cosas en esta parte. ¿No? ¿Counting gain, loss, bad debt, y exempt income? Así que la idea de las cosas que se pueden hacer, por lo que los cosas se puede entender. Así que la idea de IES-12, una idea de una idea, una idea de una idea, que hay que hay que hay que formato, que hay que formato, que no hay que formato. Así que lo que se puede pensar en eso, ya que lo que hay que formato, que se formato haciendo formato, ahora voy a hacer como, que lo que vamos a hacer en formato, en que hemos hecho. En un 2, vamos a hacer un 2 trabajos. Y vamos a hacer un 2 trabajos. Luego, si como lo que tenemos, se dice que los general sur los entros. Entonces, los entros se desmontan automáticos. ¿Apucayamos qué es lo que tenemos? Aquí es el resto. A continuación, nos pnl vamos a ver. El standard nos pnl nos pnl, la 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 acounting lo que PNL fue. Lo que es mejor que la gente debe ir a la gente para llegar. molecular. esta es la información que hay, la p&l. Esto es lo que dice que digan que se vayan una forma de balance sheet. Nuestra idea que tenemos algo que nos quedarín. Así que nosotros metemos las cosas con esto, primero nosotros debemos hacer los entrances. Vamos a empezar. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer? Ahora, no es el texto del texto. ¿Es el texto defertex que se puede hacer una parte defertex. ¿Se puede hacer? Si, esto es muy fácil, hay un pattern que hay que recordar. Defer tax liability, primero me he sacado, 31.12, se cerra. Si, se se hayan pensado, no se preocupa. Fueron, fueron figures de ayer. Tenemos la nombre de que nosotros estamos haciendo. P.P.E. P.P.E. Property, Plant and Equipment. Esto es una intangible. Esto es una serie de IP. Esto es una serie de discusión. Pero si tenemos que decidir. en la versión de property plan and equipments. En la lafza no has incluido el punto de lafza. Dere Displayed, Caring amount, Accounting yólicas y ařos y ařos y aropa. Derebo veal, si vean aquí? Carrying amount of PPE as on 31.212, 15 is is 18 so this is a format size in which we will add figures in which we will add now in the first class I will write text base this is not going to do it because I have CA done it okay text base text WDB of PPE as on 3112 15 is 12,000 yes how much is it here what is it? as on what does it mean? carried down now let me tell you what is it accounting and text follow in the same way accounting and text follow in the same way difference both of us is the difference it is not positive or negative positive or negative difference is the difference ¿Qué es lo que me ha dicho? y 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? he hecho un coñaления Dos años en le pasa ho esto un sa que una semana con esta es negación en eso por las also de range какой Л needs bonito tengo acá ¿as si quiere 的 ¿�를 lo hacer de 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 ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? ¿Cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021, ¿cuál es el año 2021? es lo queлекas ¿qué es el nombre de diferentes? ¿1 cosas le hacía, ¿qué es el texto y la texto? ¿Qué es el texto sobre lo que hacemos? ¿Se pede el texto sobre el texto? ¿Ese puesto dejo la textura? ¿Se pede aquel texto sobre el texto? ¿Ese puesto en aquel texto? ¿Ese puesto que esto no le hacía? Jóxido. ¿Tequiso yo no había estado en función? ¿Es que nos llamaban textura? Pero el fútbol es un tipo ¿Ese texto? ¿Teque. ¿Todo eso? ¿Estamos 6,000 cuadros? ¿Taxable en futuro? y lojic texable en el futuro si texable en el futuro si texable en el futuro texas en el futuro por lo que texas texas en el futuro ¿qué año? 31.12.15 este es el que texas en el futuro 31.12.16 este es el as-on el as-on el as-on el as-on el as-on inmát 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 31.12,16 tb allezka shukur Southern habe 아니라 los que también no 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 La yabilitíza. La yabilitíza. Ok, ¿verdad? ¿Que me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Dó? ¿Cara la dena o para el año? ¿Cara la dena? Me parece que me voy a cada, ¿cara la dena a cada. ¿Cara la dena a cada? ¿Cara la dena? ¿Cara la dena? ¿Cara la dena? los liabilities feeling assets que caray down cash land building assets caray down and creditors loan bank overdraft either caray down rath rath 312 15 defer tax liability caray down balance 1800 kira date de caray down kita en 18 working 4 ahora ahora me cuesta 31 12 16 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que me ha hecho? Monsieur le? ¿Bid-e? ¿Bid-e? ¿18? know, ¿Cómo ha dado esto ¿B GRADE-daunz, ¿BRADE-daunz, ¿Puedes, ¿Qué es la casa? ¿Bes, ¿Bes, ¿Se haja, ¿Se acón, ¿Puedes, ¿Se acón o ¿Se acón o ¿Se hace acón o ¿Se acón o ¿No a ¿Te acón o ¿Se acón o ¿No? ¿Se acón o ¿Te acón o ¿Es un ¿De acón o ¿De acón o ¿De acón o ¿ hiç acón o Así , 10% y inshallah Sendin 8 Carry down Parate Y 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 este es mi nombre de bradherí. Yo me tengo que bradherí no, como si se me fuera. Ya, no me fija la. Este es mi nombre de bradherí. Esto es mi nombre de bradherí. Este es mi nombre de bradherí. Esto es mi nombre de bradherí. Lo que se sale en el carriado. Luego la renta. La renta me en blu marker. Porque la renta se sale en general. La renta en la renta. Call though, 하지만 ... Y si este moeten reacciones, marcar la clor пожалуйста. ¿edró? Esperemos en los Notinizi思 cuenta ... Defer tax expense... Defer tax expense, Acchias, ¿es żeапias? ¿¡Kent Tod! HAVE Ela se ajusta Así que después de las dos entres nos salieron los que hemos hecho en la mañana ¿Vos dos entres? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Querrca, debit ¿Querrca, debit ¿Querrca, liability, credit? ¿Era primera entres nos salió? ¿Dú, tres entres, suyo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Liability, debit ¿Querrca, credit? ¿Fuerrca, credit? ¿Quiénnio ¿Querrca,emarking, ¿qué tecnologa, líderes que 되는an convertidos ¿aki negativo, debería salir allorando ¿Querrca,reeño, no, 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 en skate ¿Querrco,ideo, reca shoulder, desz masteredaba ¿Querrca, краía, procura, 마음łem Land, ¿que ¿Querrca, leapłemrant,орош Private ¿Querrca, debit ¿Querrca, debья, liberty pero si, pero si, 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 si. si, 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 si es 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 y fácil de hacer. Cuando se incorpora a la gente, luego hay un poquito. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? y 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 baja esta vez más que tenerse lejas más que menos por supuesto en la última vez por supuesto para ser de acounting la casa la gente y y el más 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? debita 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 deb ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No, 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 no. El veloca el nombre, el tax expense, en el tax expense, antes de países y texas más antes de mi decirte que texas son algunas condientes ¿Current tax decks y deferentes. ¿Y qué hacer este decir? Los 4 de gader en e ir en el 1,0,0,0. Lecate. El seguro de recarabrido era de crédito. Así es. Así es. Clave, Cruebo. Ahora, vamos a pensar en el mundo aquí. ¿ Anybody? ¿De acuerdo? 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 Ah, 1,0. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? que se ha perdido el dinero de la vida 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 y y y y y y y negativo 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 celui de glas negativo 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 y 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 x y 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¡Oh, ¿estas una nota de tax? ¿Tú me también lejos? ¿Tú qué es la nota de tax? ¿Tú qué es la nota? ¿No está aquí? ¿Qué es la nota? ¿Cómo se hace una nota? ¿Tú me hará un poco? No, no, no. ¿Tax? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿3%? ¿Esto? ¡Esto es un tiempo en la vida! Cuando estás visto, necesitas Elect 89. En ese momento, ¿es un tiempo en lakitación? ¿Esto está oscuro? ¿Se hacía un tiempo? ¿Los centros de la metas un tiempo? ¿De esos centros de la metas? ¿Los centros de la metas? ¿Dónde está? ¿Los centros de la metas? ¿Los centros, distors? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a casa? ¡Ah! ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa de 50 dólares? ¿Puedo ir a casa de 4 días? ¡No! ¿Puedo ir a casa? ¡Ok! ¿Puedo ir a casa? ¿Cómo te nataste? Aquí tienes que hacer un resultado? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Lac por la ley 30%? ¿¡ 30,000! ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa 30%? ¿Puedo ir a casa 30%? ¿Cuánto? ¿30,000? no se ha en la paper. No se ha en la paper. Si hay un problema, si hay un problema con 25 números, entonces uno va a malas. Esta es 30,000 y esta 30,000 y esta es 30,000. No, 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 no. Entonces, en este calculador, probablemente no se puede hacer nada más de este momento. No, 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 no. Pero en este caso, en este caso, ¿Qué significa? distorsion remove y ahora 30-30 entonces reconciliación en lo que ha hecho reconciliación es que dos figuras a ti match es reconciliación entonces nada no todo nada simple si ya 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 ¿Qué es lo que hay en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el balanço? y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!